Actividad 3.4.2 Resolución del problema en la implementación de una VLAN Este ejercicio más que todo lo que trata es sobre buscar el problema que tiene esta red Acá tenemos la tabla de direccionamiento Lo que vamos a hacer es buscar posibles problemas Por ejemplo vamos a empezar buscando errores en las direcciones IP Vamos con el PC1 Vemos que la direccion es igual Estaba todo en lo correcto Vamos para el PC2 Luego que hay que hacer es revisar las direcciones IP y nos damos cuenta que en el PC6 hay un inconveniente con la direccion IP Sale la 50 y acá es la .30 Lo único que vamos a hacer es cuadrarla a .30 Y vamos con el puntaje de suba Ahora vamos a mirar los inconvenientes posibles problemas que hay entre la VLAN, los puertos Vamos a mirar que este puerto FAS011 Está conectado a la FAS018 Está bien FAS06 FAS011 Mira acá hay un error ya Ya tiene que estar conectado el PC5 Tiene que estar conectado a la FAS011 La FAS011 La FAS011 Lo que vamos a hacer es coger el cable Y ponerlo en el puerto que es correctamente en el 18 Una FAS011 Veamos como el puntaje sube Ahora miraremos Como dice acá en el ejercicio La direccion de mascaras Ya hicimos eso Que los puertos estén asignados a la VLAN correcta Solo otro que vamos a hacer Vamos a darle Password Cisco Enable Class Vamos a configurar Ah no, perdón Si vamos a mirar La configuración que tiene este router Configuración D Entonces miramos que Este router Tiene encuadrada La FAS011 Que vería la salida con su Troncal Si esta bien La interfaz FAS012 Ahora todo bien Vemos que la FAS016 La Ethernet 06 Esta conectada a la VLAN 30 Que es la adecuada Vamos alzando 30 30 Acá donde hay un error Donde la FAS011 Esta conectada Con la VLAN 30 Y tiene que ser con la VLAN 10 Que Hacer otro error Que hay En esta red Vamos a cuadrarle Entonces vamos a la configuración global Vamos a la interfaz011 Cero vamos a acercar la VLAN Que hay un error Ahora Vamos a agarrar la VLAN Que sería La VLAN La VLAN La VLAN 10 Así es Vemos que hay aumentado el puntaje Vemos que hay aumentado el puntaje Le damos exit Vamos 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 a ver Vamos a ver La configuración que tiene este switch La FAS011 La FAS013 Esta bien con la troncal La FAS016 Tiene que estar con la VLAN 30 La FAS011 La FAS011 Tiene que estar con la VLAN 10 Dawfos bien Todo va bien y la S.011 La FAS011 Toda la FAS010 Pero está en orden no hay mas inconvenientes Ahora vamos a mirar el T.W.T.1 la fase 01 tiene la troncal pero aquí ya hay un error el error quedó aquí y el otro error es que está con modo de acceso y tiene que estar con modo troncal entonces la fase 01 hay que cambiar la modo troncal y a la fase 03 hay que quitarle el modo de acceso a la bilan 29 lo que vamos a hacer es vamos a entrar a configuración global vamos a la interfaz 01 vamos a colocarla en modo troncal que haria switch switch port modo tronco modo de tronco y ahí ya tenemos el 100% vamos a quitar el no 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 switch guardamos y ahorita probamos el pin ya vemos el 100% vamos a hacer un pin de la ps1 a la ps4 172 punto 177 punto 10 punto 24 vamos a hacer un pin vamos a hacer un pin la de la ps2 la ps5 es de la misma bilan y lo mismo para el otro ¡Suscríbete!